Presidente, que más allá de lo que diga la Corte Suprema, que responderemos también legalmente, es el gobierno el que ha marcado una posición y que ha hecho que los padres de familia tengan que presentar esta acción en el Poder Judicial. Vamos a ir a las calles los padres de familia porque no vamos a aceptar que esta situación genere... Segunda interrupción. ¿Puedo hablar de dos interrupciones? Segunda interrupción. Gracias, Presidente. Lo que hoy día sabemos que pasa en Uruguay y lo que pasa en España, y lo que pasa en varios países, porque esta historia ya la conocemos, ya se conoce cuál es el camino y a dónde quieren llegar los abortistas y los feministas. Ya tenemos esa historia. Pero nosotros, y hoy día lo estoy diciendo claramente como subsegretario general del Partido de la Fuerza Popular, no vamos a aceptar que en el Perú esta política y esta ideología se imponga. Gracias, Juanita Edmundo del Águila. Puede continuar, Juanita Edmundo del Águila. Gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, me piden más interrupción, no sé si está dentro de lo previsto, señor Presidente. Vamos a hacer una excepción y vamos a darle la tercera interrupción a los ministros de Belaú. Presidente, tengo acá la cita a un documento que me parece absolutamente pertinente señalar el día de hoy. La voy a citar. Comprometer a todos y cada uno de los programas sociales y entidades públicas que operan en los diferentes sectores a intervenir con enfoque de género. ¿Es este el plan de gobierno del Frente Amplio? No. ¿Es el plan de gobierno de Perú no por el cambio? Tampoco, aunque en ambos van a encontrar frases similares. Es el plan de gobierno de Fuerza Popular, Presidente. Entonces, sí es cierto que la gente votó por tres fuerzas políticas que hablaban del enfoque de género. Gracias. Gracias, colega.